Una gran sorpresa se llevó el personal de la Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública de la Municipalidad Provincial del Santa al ingresar a la cocina del restaurante Paola, ubicado en la urbanización 21 de Abril, para comprobar las pésimas condiciones de higiene en que eran preparados los alimentos. Según los inspectores que realizaron un nuevo operativo a los establecimientos de venta de comida de la ciudad, en este local el personal preparaba la comida en medio de gusanos, cucarachas e insectos, del cual se puede apreciar en imágenes. Asimismo el botiquín de primeros auxilios que notaba no haber sido utilizado en mucho tiempo, guardaba en su interior una desagradable sorpresa, cucarachas que hicieron de este diminuto espacio un nido. Una similar situación se detectó en el establecimiento de gustitos ubicado en la misma urbanización, en donde, pese a no haberse detectado la presencia de insectos, no se cumplía con los parámetros de salubridad. Debido a tal situación se procedió a decomisar los enseres usados en este restaurante, además de sancionar a sus propietarios con un ambiente equivalente al 10% de una OIT, ya que tampoco contaban con un carnet sanitario. En ese sentido, la representante del Centro Médico Municipal, Graciela Ñique, instó a la población a colaborar con esta fiscalización y a tener mucho cuidado con el tipo de establecimientos que visita. Que nos apoyen, quizá realizando sus denuncias, porque probablemente a veces hay locales que nosotros no conocemos y que vayan a lugares donde se aprecie el buen estado, que no contribuyen con lugares donde a simple vista se ve que no mantienen ni siquiera la higiene. Los locales que incumplieron con los parámetros de salubridad tendrán 5 días para cancelar la multa respectiva y en caso reincidan en la falta, serán nuevamente sancionados.